Música Apreciados docentes del Magisterio, reciban todos un saludo muy especial en su día clásico. Ustedes no solo son unos profesores que transmiten sus conocimientos a los alumnos, no solo son unos educadores que complementan esa educación inicial que recibimos en casa, sino que son ustedes realmente unos maestros para la vida, porque con sus enseñanzas, pero especialmente con su buen ejemplo, con su ética personal y profesional, y por supuesto, con la pasión que le imprimen a su ejercicio profesional, se convierten ustedes en esos inspiradores para sus alumnos. Por eso, con FENALCO Antioquia, su caja de compensación familiar, se vincula con ustedes en su celebración del Día del Maestro. Pero además, hemos dispuesto de una variada programación académica y cultural entre los días 18 y 22 de mayo, para que celebremos en grande, para que, en reconocimiento a esa gran gestión que ustedes realizan, y sobre todo a esa gran responsabilidad que tienen en sus manos, sigan cada día fomentando ese liderazgo, y sobre todo, que sigan siendo esos inspiradores de nuestros niños y nuestros jóvenes, para que se forjen un mejor futuro, para que no solamente sueñen, sino que se conviertan en esos constructores de una mejor sociedad, de un mejor país, de un mejor mundo para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!